La cooperativa de tamberos limitada Cotalí, una empresa chacarera prestigiosa que luego de diversos tropiezos en el camino recorrido, reabre sus puertas como corolario de la lucha, esfuerzo y trabajo de un conjunto de hombres y mujeres que defendieron a capa y espada su fuente laboral y su planta procesadora, ubicada en Santa Rosa, departamento Valleviejo. Luego de más de 600 días de conflictos para sacar a flote la cooperativa, la Cotalí ya se encuentra preparada en óptimas condiciones y lista para empezar a producir lácteos como la elaboración de leche fluida y yogur en un principio y luego los derivados de buena calidad y tan codiciados por los catamarqueños. Todos los trabajadores de la Cotalí, desde el cierre, se mantuvieron firmes en la idea de sacar adelante la planta y fueron los que más esperanzas tenían. Hoy se regocijan por tanto sacrificio y por ver sus frutos. Las expectativas de los trabajadores son amplias y ambiciosas. Nuevamente es un desafío para todos los empleados de la planta el reacomodar los productos en las góndolas de los supermercados o en cada despensa de barrio, como lo fue antes. Las metas que se persiguen es continuar ampliando y modernizando la planta industrial, además de anexar nuevas líneas de producción que redundarán en beneficio de la economía provincial y de los asociados en particular. Hoy se está apostando para que la empresa vuelva a resurgir.